Tanto de nuestras casas, tanto de Jesús, porque pues sin ella no hubiera pasado todo esto. Sin su mandato de Dios, ni su obediencia de ella, no hubiéramos pasado nosotros, no estuviéramos aquí. Y sobre todo los mandatos y el ejemplo que nos da como mujeres, el ejemplo de servir a nuestro pastor, es lo que pues me deja a mí y ya es todo. Muy bien, Abril, muchas gracias, gracias por esas bonitas palabras que siempre nos hace reflexionar. Gracias por darte tu tiempo y por estar. Muchas gracias, saludos a todos y nos vemos pronto el próximo martes a las 4 de la tarde. Que estén bien, los quiero mucho, bye. Muchas gracias, gracias Abril, gracias a todos ustedes. Muy bonitas palabras de Abril, ya nos hacían falta esas bonitas palabras que siempre nos dicen, muy asertivas. Pero bueno, pues vamos a continuar con los saludos y nos quedamos en que, qué buen programa. Ay, si lo vuelvo a repetir, verdad, yo bien. Qué buen tema, saludos desde Puebla, qué buen tema, saludos. Soy Mario, y bueno, dice también Arely Arguello. Que Santa María interceda ante su divino Hijo por todos los enfermos. Que les dé su gracia de amor y ternura para salir triunfadores ante esta situación de enfermedad, que así sea. Bueno, antes de continuar con los saludos, porque gracias, gracias a todos ustedes que tenemos muchos saluditos. Les voy a decir la adivinanza que Abril nos dejó por aquí, esta adivinanza, y espero que nos la contesten lo más pronto posible, porque bueno, pues ya también nos queda poquito tiempo del programa. A ver, esta adivinanza acertijo, dice, está divertida, está muy interesante, dice. Si la hija de María es la madre de mi hija, entonces, ¿qué soy yo de María? Otra vez. Si la hija de María es la madre de mi hija, entonces, ¿qué soy yo de María? Si la hija de María es la madre de mi hija, entonces, ¿qué soy yo de María? Está bien fácil, de verdad, espero que nos contesten pronto. Y bueno, pues un chiste que también nos deja, a ver qué tal me sale el chiste, dice, a ver, ¿ustedes saben por qué algunas monjitas no usan sandalias? ¿Por qué algunas monjitas no usan sandalias? A ver, pues porque son muy devotas. Wow, este chiste que nos deja Abril, muy bueno, no me salen igual que ella, pero bueno, el intento le hacemos. Bueno, pues por aquí también sigo leyendo sus saludos, que Salma Ewan dice, pido por todos los enfermos y porque esta pandemia ya tenga una solución pronta. Gracias, Salma, nos unimos a tu oración. Dice, Arely Arguello nos dice, amén a la oración, dice, respondiendo a la oración. Vicky González nos manda saluditos. Gracias, Vicky González, muy alegre, mandando saluditos. Nos dice, gracias. Dice, saludos a Eva y Abril. Mario de Lima dice, saludos a Eva y Abril. Que María sea su modelo e intercesora en sus dificultades. Un abrazo muy bonito, Mario. Muchas gracias. Dice, son muy devotas. Sí, muy bien, muy bien. Son muy devotas. Muchas gracias. Gracias a todas las que somos devotas. Bueno, pues ya por ahí se viene diciembre. Y bueno, pues es cuando hay más mujeres devotas. Bueno, dice, por aquí, dice, señor Francisco Gómez de San Luis, manda saludos al programa Frecuencia Misión. Gracias, gracias, Francisco. Señora Beatriz, de 87 años, nos dice, la Virgen María ha sido para mí un tesoro, mi madre del cielo. Con todo mi amor para mi madre querida, la Virgen María. Gracias, señora Beatriz, gracias, señora Beatriz de 87 años. Fíjense, alguna vez un amigo sacerdote nos decía, las personas mayores están ya para mostrarnos su alegría, ser, mostrarnos todo ese amor que Dios les dio a lo largo de la vida. Y la señora Beatriz ahorita nos está dando un gran ejemplo, nos diciéndonos este testimonio de lo que significa para ella. María, la Virgen María ha sido para mí un tesoro. Mi madre del cielo, con todo mi amor para mi madre querida, la Virgen María. Gracias. Un chiste, ay, nos mandan un chiste, qué padre. Dice, a ver, los felinos domésticos también aman a María, ¿por qué? Los felinos domésticos también aman a María, ¿por qué? Pues porque son gatólicos. Ah, muy bonito. Muchas gracias. ¿Qué nos mandó este chiste? Bueno, bueno, que nos mande su nombre para que nos mande más chistes. Son muy gatólicos. Buenas tardes para felicitarles por su programa. Tengo poco de escuchar Radio María, ahora no me despego. Diario escucho su variada y muy hermosa programación. Quiero poner en banco de oración a las familias Villalobos Valles y Cordero Valles. Les saludo desde Delicia, Chihuahua. Muchas gracias, gracias por escuchar esta programación. Y no nos manda su nombre, pero bueno, así como a ti, hay muchos que también les ha sucedido o nos ha sucedido que al escuchar Radio María o la aprendemos en el justo momento que necesitamos escuchar ese mensaje de Dios. Y bueno, pues nos quedamos con Radio María, esta voz de esperanza, esta voz de tranquilidad, esa paz que nos da María. María dice por aquí, el nacimiento de la Virgen María llena el corazón de gratitud y de gozo. Blanca Marín. Bueno, Blanca Marín, gracias por escribirnos. Ya tenía mucho que no nos escribías. Y dice, buenas tardes, Eva. Ya ven, ya ven que sí, no estaba equivocada. Recién les sintonicé. Está bien, Abril. Bueno, pues mi querida Blanca Marín. Sí, gracias a Dios, está bien, Abril. Nada más que, bueno, pues entró ya a un nuevo ciclo escolar. Ella ya entró a nivel preparatoria, pero sigue estando con nosotros por ratitos o cinco minutos de ponerse en frecuencia. Abril, gracias a Dios, está bien. También les manda saludos. Gracias por preguntar. Gracias. Y gracias también por ser una de nuestras radio Marianas con más frecuencia en Frecuencia Misión. Gracias, Blanca Marín. Ya te extrañábamos. Espero que al igual que Abril, todos estén bien. Y bueno, pues ella de repente está con nosotros porque sus horarios, pues ahorita no le han favorecido para poder estar al cien con nosotros en Frecuencia Misión. Pero tiene sus cinco minutitos de ponerse en Frecuencia Misión. Y bueno, pues gracias a todos ustedes que nos siguen escribiendo a través de Facebook. Y bueno, pues vamos a dar la respuesta a esta adivinanza, a esta adivinanza acertijo. No me la han contestado. Les vamos a dar un último chancecito a ver si ustedes por ahí nos contestan esta acertijo adivinanza. Pónganse abusados al WhatsApp 33 34 50 15 96, 33 34 50 15 96. Bueno, pues este es el número del WhatsApp Bril y también al número de la línea telefónica 33 34 33 33 67 10 0 0. WhatsApp Bril 33 33 34 50 15 96. Esta es la adivinanza. Si la hija de María es la madre de mi hija, entonces ¿qué soy yo de María? Si la hija de María es la madre de mi hija, entonces ¿qué soy yo de María? Bueno, por ahí a ver si nos llega la respuesta. Si la hija de María es la madre de mi hija, entonces ¿qué soy yo de María? Por ahí, bueno, pues este ya a ver si nos están llegando las respuestas. Por aquí nos dice muchísimas felicidades a Abril por sus dos años en el programa. Las palabras que nos compartió de María súper acertada. Buenas tardes, pido banco de oración por el eterno descanso del señor Eleazar Coronado Ojeda y señora Elidia del Socorro Escobedo Zamarrón por la salud de Olga Lidia Coronado para que pronto se restablezcan sus pulmones y empiece a respirar mejor ya que tiene 40 días en cama. Gracias, Dios las bendiga. Muchas gracias, gracias por unirse al banco de oración. También pedimos banco de oración por el eterno descanso, por el eterno descanso de Andrés Pineda Ruiz, que bueno, pues se está cumpliendo el día de ayer, cumplió un mes, un mes de haber fallecido, que Dios lo tenga en su santa gloria. También nos unimos, nos unimos a pedir por las religiosas, la congregación de las religiosas de la Cruz que lamentablemente están siendo afectadas por el COVID, religiosas de la Cruz, en sus casas de Ojo de Agua y de San Luis Potosí. Y nos unimos a sus oraciones y que Dioscito les dé esa salud y les ayude a salir pronto de ese conflicto en los que, bueno, pues lamentablemente se encuentran. Y bueno, pues dice, dice su abuelita, por aquí nos mandan, nos mandan, no sé si sea la respuesta. Ah, sí, dice su abuelita, su abuelita Mercedes Delgado, buenas tardes, su abuelita. Me imagino que es la respuesta a la adivinanza. Dice, buenas tardes desde Puebla, señora Sánchez. Entonces, la respuesta es su hija. A ver, dice, si la hija de María es la madre de mi hija, entonces que soy yo de María, su hija. Y efectivamente, está muy bien, muy bien, buenas, muchas gracias, señora Sánchez. Dice, soy, es la hija de María. Si la hija de María es la madre de mi hija, entonces que soy yo de María, soy la hija de María. Esa es la respuesta. Muchas gracias, muchas gracias por haber participado con nosotros. Ya nos tenemos que ir, ahora sí ya nos pasamos de tiempo. Y bueno, pues yo nada más les quiero compartir esto. Ya no es necesario, ya no es necesario que sigamos buscando en otros lados, en otras personas, en otros lugares, cuando tenemos a María Santísima, cuando tenemos a María, que es nuestra esperanza, que nos dé a nuestro Redentor, que es todo, todo para nosotros y que realmente nos ayuda, nos escucha y nos da siempre la solución a todo lo que nosotros buscamos. Fíjense en las palabras que nos decía la humanidad, que desde milenios, en forma más o menos consciente, había esperado algo o alguien que la pudiese liberar del dolor, del mal, de la angustia, de la desesperación. Bueno, pues ahora tenemos a María, la tenemos, vamos a escucharla, vamos a dejarla entrar en nuestro corazón, vamos a ser partícipes con ella de esta gran misión. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir, ahora sí, ahora sí ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por habernos escuchado en este bonito programa Frecuencia Misión. Nos escuchamos y nos seguimos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde. Yo soy Eva Flores, este es su programa Frecuencia Misión a través de Radio María. Muchas gracias. Adiós. ¿Qué? ¿Ya terminó? Tranquilos, nos escuchamos la próxima semana a la misma hora. ¿En dónde? Radio María. Una sola radio, una sola misión. Gracias. A partir de este momento, te invitamos a recitar las vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vino a la vida para que la muerte dejara de vivir en nuestra vida. Y para que lo que antes era vida fuera más muerte que la misma muerte. Vino a la vida para que la vida pudiera darnos vida con su muerte. Y para que lo que antes era muerte fuera más vida que la misma vida. Desde entonces la vida es tanta vida y la muerte de ayer tan poca muerte, que si a la vida le faltara vida. Y a nuestra muerte le sobrara muerte. Con esta vida nos daría tal vida. Para dar muerte al resto de la muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? Ya están pisando nuestros pies sus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desear la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilanos, sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú, entre las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido, en su querido Hijo, redonde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza. Las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Son ellos israelitas, de quienes es la adopción divina, la manifestación sensible de la presencia de Dios, las alianzas con él, la legislación de Moisés, el culto del templo, y las promesas de Dios. De ellos son los patriarcas, y de ellos procede también Cristo, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El Señor está contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Celebremos el nacimiento glorioso de la Virgen María, quien ante el anuncio del ángel, concibió al Redentor del mundo, porque Dios había mirado su humillación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos el nacimiento glorioso de la Virgen María, quien ante el anuncio del ángel, concibió al Redentor del mundo, porque Dios había mirado su humillación. Las grandezas de Dios Padre Todopoderoso, que quiso que todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su hijo, y supliquemosle diciendo, que la llena de gracia interceda por nosotros. Señor Dios nuestro, admirable siempre en tus obras, que has querido que la Inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo. Dios nuestro, haz que todos sus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación salud a los enfermos, consuela a los tristes, perdona a los pecadores, y a todos abundancia de salud y de paz. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que hiciste de María la llena de gracia, concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Haz Señor que tu iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor, y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que coronaste a María como reina del cielo, haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Confiando en el Señor que hizo obras grandes en María, pidamos al Padre que colme también de bendiciones, de bienes al mundo hambriento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Concede a tu siervo, Señor, el don de tu gracia, para que a quienes recibimos las primicias de la salvación, por la maternidad de la Virgen María, la fiesta anual de su nacimiento, nos traiga aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.